¡Suscríbete y activa notificaciones! Este off-season o lo que resta del off-season, un par de veces más con noticias de los Niners, ¿no? Pues una de las primeritas que surgió en la semana, ¿no? Casi, casi, de hecho creo que fue el día que subí el podcast anterior, pues fue esta triste, mala y molesta noticia. A mí me molestó la noticia, ¿no? Porque pareciera que es una crónica de una muerte anunciada o pues esa historia que ya conocemos, ¿no? Ojalá que solamente sea este caso, pero pues Jeff Wilson va a quedar fuera de nuestro corredor, que iba a ser el tándem, ¿no? Con Raheem Mostert, Jeff Wilson, que a mí, pues, ustedes como saben me gusta mucho su estilo de correr. Pues bueno, resulta que el señor apareció en la noticia que iba a quedar fuera de cuatro a seis meses por una operación de meñiscos, ¿no? Este, y pues bueno, lo primero que nos pasó por la mente creo fue primer lesionado, ¿no? De la temporada, pero pues no, resulta que el señor pues ya traía esta lesión desde la temporada pasada y en lugar de irse a operar inmediatamente en cuanto acabó la campaña, pues no, se le ocurrió irse a operar apenas, ahorita se le ocurrió irse a operar de esta lesión y la verdad es que no sé a qué se deba, yo supongo yo, no sé si la estuvo ocultando, ¿no? Para poder tener contrato, supongo yo que si él decía que estaba lesionado o no sé si el staff médico de San Francisco se los dijo o no lo dijo o qué pasó, pero este, pues ya obtuvo su contrato, se esperó tantito y bueno, ahora se va a ir a operar, ya se metió a operar y va a estar fuera de cuatro a seis meses, lo cual estamos hablando que va a regresar por ahí de la semana dos, la semana cuatro, entre la dos y la cuatro de la temporada y a ver si le alcanza al señor Jeff Wilson para ganarse o recuperar el lugar que posiblemente iba a tener detrás de Raheem Monster, ¿por qué? Pues bueno, hay competencia en el cuerpo de corredores, ¿no? Está ya Michael Hastie que también tuvo lesión y parece que ya va a estar bien está Trey Sermon que llegó de Ohio State, está el que llegó de sexta ronda, no recuerdo su nombre ahorita, Philip, algo así ¿Quién más está por ahí? Me parece que trajeron otro undrafted Entonces, pues bueno, hay como competencia en la posición de corredor, sin embargo, lo de Jeff Wilson pues sí nos mueve a mí sí me... algo me causa, ¿no? Porque no quisiera yo que se empezara a repetir esta historia de las lesiones o de los hombres que se van porque traen lesiones y porque ya no quieren jugar o no pueden jugar y este... pues bueno, afortunadamente pues el contrato de Jeff Wilson no es tan alto, no es tan caro Entonces, creo yo que podemos prescindir un rato de sus servicios, pero pues no era la idea Esta fue la noticia con la que abrimos la semana y la verdad es que no fue como que del todo grata, al menos para un servidor Eh... llegan, bueno, San Francisco está buscando todavía creo que por ahí algún linebacker Supongo yo que el Ayali no les está acabando de convencer o están buscando darle profundidad, rotación al cuerpo de linebackers y están probando algunos, por ahí están, probaron a... o sea, habló que tuvo ahí un acercamiento este... Brandon Marshall, ¿no? El receptor aquel, un linebacker, ¿no? que parece que llegó con Jacksonville y luego estuvo con los Broncos un buen rato como unas 5 o 6 temporadas, la verdad es que tampoco hizo como mucho estuvo con Oakland en 2019, lo cortaron, llega, entonces pues bueno tal vez esté buscando alguna otra oportunidad para hacer renacer a su carrera por ahí vi algo, pues con Broncos no lo hizo tan mal, pero tampoco era nada espectacular entonces San Francisco está... parece que lo entrevistó, no sé si llegó a más hasta ahí se quedó, como que iban a tener una entrevista o un acercamiento con él y también llegó un tal Borges, se llama James Borges un linebacker que la verdad, miren, llegó en 2016 y ha pasado por los equipos que me digan, ¿no? como 8 equipos ya pasó entre Miami, Jacksonville, Cleveland este, no sé qué otros equipos, ya lo firmaron los Niners al parecer yo no creo que vaya a ayudar mucho, o sea, yo la verdad no creo son este tipo de jugadores que, si no es que al rato no pasa a los médicos y lo cortan o al rato antes del 53 de la naire o se quedan equipos especiales o es escuadra de prácticas, pero tampoco creo que le venga a solucionar muchos, muchos problemas, si es que los hay en el cuerpo de linebackers a los 49 vi algunas de sus highlights, la verdad es que pues siempre que uno ve estos videos de highlights de jugadores pues siempre ponen como las mejores jugadas que han hecho y uno se pudiera, este, como apantallar o espantar o decir, ah, caray, ¿no? pues sí, pero la verdad es que cuando uno ve ya las estadísticas pues no ha tenido como un gran rendimiento y repito, no creo que vaya a ser como mucho en el equipo, ¿no? pero bueno, ya veremos por algo lo jalaron, por algo ya lo firmaron a ver qué le puede aportar al equipo yo le apuesto más al linebacker que llegó de Ohio State un drafter yo creo que este cuate va a dar la sorpresa ¿no? ya veremos ¿qué más? bueno en otras noticias DeFord parece, parece por ahí John Lynch como que John Lynch habla mucho de Ford y Shanahan habla de otros no sé cómo esté la onda pero por ahí habla John Lynch que DeFord podría estar ya para los las dos entrenamientos obligatorios que podría regresar ya a esos entrenamientos tal vez, solo tal vez podría ser que contemos con DeFord en la temporada regular no sé en qué momento no creo que de inicio pero tal vez en algún punto de la temporada podríamos tener a DeFord en el campo lo cual si regresa al 100 pues sería una gran, gran, gran ayuda y adición a la frontal de los 49 pero la verdad es que ya no me esperanzo mucho con DeFord ya la verdad es que ya me la sé y creo que ya no la sabemos con DeFord que es que regresa que lo dudo pues ojalá no se vuelva a lesionar ¿no? pero bueno es el caso de DeFord también hablan de Nick Bossan Shanahan dice que de un momento a otro aparecerá en los OTAs ¿no? estas prácticas ya conjuntas puede ser ha estado rehabilitándose en Miami la verdad dicen que su rehabilitación va muy bien Shanahan dice que en cualquier momento regresará pero pues si lo mantendrá como como lejos de cualquier otra posibilidad de que se dañe lo seguirá en el proceso de rehabilitación pero ya practicando con con la escuadra en algún punto de estos OTAs ¿no? lo cual me parece una buena una muy muy buena noticia creo que San Francisco si necesita ya la presencia de estos jugadores estos game changers ¿no? como Nick Bossan para inyectarle muchísima más este esa motivación a la escuadra saber y verse ¿no? cuando uno ve un grupo nutrido de jugadores o de gente talentosa hay motivación ¿no? entonces lo de Nick Bossan pues parece ser que en algunos en algunos puede ser cuestión de días cuestión de semanas ya podría estar entrenando con los 49ers obviamente cuidándose ¿no? con jersey rojo estaba viendo a los linieros estos de linieros ofensivos y adversivos que están entrenando con una protección extra en el casco me parece una buena idea ¿no? para evitar cualquier tipo de de conmoción o cualquier lesión que pudiera ser una creo que los están cuidando mucho eso me parece muy bueno pero no sé qué tanto les va este a cambiar el chip cuando ya se lo quiten y tengan que pegarse de a de veras pero por el momento me parece muy bien creo que tomar las medidas necesarias para evitar lesiones sin sentido está muy bien hecho por los por los niners ¿no? pero bueno eso en el caso de 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 Nick Bossan del otro que se está hablando ¿no? es de Jalen Hurt este receptor que llegó en 2019 que para mí para mí repito creo que tiene muchísimo talento ¿no? yo yo espero que esté en el campo de juego Jimmy Garoppolo ha dicho que él ya muere por verlo que por ahí está entrenando de hecho ya está entrenando con el equipo nada más que sí también lo están cuidando están tratando de evitar que se vuelva a resentir de este de esta lesión que tuvo en el ligamento de la rodilla este pues a ver a ver si si este año sí ya podemos contar con Jalen Hurt porque me parece que Shanahan todavía no está muy muy convencido con el cuerpo de receptores digo a pesar de tener a Divo Samuel o Brandon Ayuk que sabemos que son muy buenos pero sí también nos hemos dado cuenta que han sido muy poco rentables en cuestión de lesiones se lesionan mucho por esta cosa de que en el caso de Ayuk pues bueno supongo que fue su año de novato supongo que fue su novates no estaba acostumbrado a los trancasos de la NFL pero en el caso de Divo Samuel sí creo que ha sido mucho el que a falta de coreback ¿no? sobre todo el año pasado que tuvimos un carrusel ahí desde que se lesiona Garópolo y entró Neil Mullins y luego entró Bedard y esto pues a Divo se le ocupa demasiado como corredor y creo que esto lo expone demasiado a más golpes de los que debería de recibir es un trailer es un tractor Divo Samuel pero también pues obviamente tanto golpe lo puede resentir por eso creo que que Shanahan está buscando pues como de qué manera va a nutrir este cuerpo de los superadores ya sabemos que se fue Trent Taylor ¿no? por ahí está Richie James ya lo hablamos el podcast pasado pero bueno sigue todavía esto todo este tema de 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 Julio Jones mire no me río porque por otra cosa no es burla ni mucho más al contrario mire yo se los he dicho muchas veces creo que hay dos tipos de de fanáticos o analistas o gente que que seguimos al equipo y opinamos este por un lado están o me considero que estamos los que queremos lo mejor para el equipo pero tratamos de usar un poquito como la lógica y hacer matemáticas lo más sanas posibles intentamos y por otro lado están los que quieren tener la razón ¿no? este no les importa el equipo tanto no les importa si ganamos o perdemos lo que quieren es tener la razón y en el caso de de Julio Jones yo no es que quiera tener la razón yo digo que no va a llegar yo pienso que es muy complicado que Julio Jones llegue al equipo a mí me encantaría que llegara o sea yo me encantaría no tener la razón a mí me encantaría tener a Julio Jones en San Francisco a un costo razonable ¿no? ya hemos empeñado demasiado seguir empeñando todo esto por jugadores así me parece algo arriesgado pero si llega si se dan las condiciones yo feliz de la vida porque imaginarme un cuerpo de receptores con Divo Samo con con Brandon Ayuk con Mohamed Sanu con Julio Jones o sea imagínense y aparte George Kittle imagínense el arsenal que podría tener tanto Garopolo como Trey Lance ¿no? o sea sería una auténtica locura y yo sería de los más felices si Julio Jones llega al equipo pero pero si lo veo muy complicado o sea yo sigo yo insisto creo que siguen siendo estas noticias nada más para pues seguir manteniendo el hype y alterar a la banda y soñando con cosas que creo que no van a suceder porque por ahí ya de lo último que leí lo que fue de lo primero que se leyó o que se entendió con Atlanta por un lado Julio Jones ya no quiere estar en Atlanta dijo ya estoy fuera de ahí Atlanta dice sí pues sí no hay bronca si lo queremos transferir o si lo vamos a transferir porque aparte Atlanta pues ya está en un proceso de reconstrucción franco ¿no? este pero pues se habla de que un precio que están poniendo o parte del precio que están poniendo es una primera ronda nosotros solamente podríamos dar la del 2024 y no creo que Atlanta quiera una primera ronda tan lejana Atlanta quiere una primera ronda ya el próximo año a más tardar a dos años pero yo creo que de ahí no se va a bajar por ahí hablan de escenarios ¿no? de los Niners que podrían dar una segunda del próximo año y una tercera del que tiene no son malas ofertas sobre todo por un jugador ya de 32 33 años próximos pero Atlanta no lo va a agarrar saben que Julio Young sigue siendo una estrella y pues creo que San Francisco al menos en este momento no tenemos los 49 que ofrecer en ese sentido en el sentido del draft de lana pues se podría ver ¿no? tal vez un contrato multianual en el que dos o tres añitos primer año no pagas tanto y el próximo año que por cierto el tope salarial el próximo año van a ser 208 millones me parece por ahí díganme bien el número lo leí si me fue 202 o 208 millones por ahí entonces va a ser bastante dinero el que van a tener los equipos y pues haciendo esto se podría hacer algo así con Julio Jones ¿no? darle un contrato de dos o tres años bueno este año te vamos a dar el mínimo pero el próximo año pues te vamos a forrar de billetes lo cual este pues podría ser un camino para traer a Julio Jones en cuestión de la lana pero lo que está pidiendo de Atlanta además de pagarle los 17 que se le deben entonces o sea si hacemos como dijera mi amigo Satur del Empire Jalisco a quien mando un saludo a todo el cast al Niner cast de ahí de Jalisco si hacemos matemáticas para borrachos la verdad es que no da o sea seamos honestos no da para traer a Julio Jones sobre todo si quiere una primera ronda y las lanas tal vez se podría hacer un multianual pero es empeñar demasiado y yo sigo pensando que urge el contrato de Fred Warner que si sé por ahí muchos de ustedes me comentan y si yo o sea yo sé que se va a dar tarde que temprano se tiene que dar sería un error garrafal para San Francisco no firmar a Fred Warner se va a dar no sé en qué momento no sé si antes de la temporada después o ahorita que ya hoy que están viendo este podcast es primero de junio y ya van a empezar a suceder cosas recordemos que es una fecha bien importante porque después del primero de junio muchos contratos bajan y tal vez si San Francisco está pensando en un movimiento tipo o para Julio Jones o algo así pues será un momento o hasta para hacer un trade de Jimmy Garoppolo porque se ha hablado de que podría podría por ahí darse en otros escenarios se habla de que se le daría a Jimmy Garoppolo más una segunda ronda a los Patriotas los Patriotas le darían su primera ronda a Atlanta y de esa manera Julio Jones nos llegaría como una triangulación ahí para negociar digo yo no lo descarto de que se puede dar se puede dar pero sí creo que son movimientos bastante locos sobre todo porque recordemos que en un equipo también pues tiene que ver la camaradería y tiene que ver la vibra que hay dentro de Locker los jugadores quieren mucho o lo que han dejado mostrar quieren mucho y respetan mucho a Jimmy G entonces de repente entendiendo que es un deporte profesional y todos en el entendido jugadores principalmente que es un negocio pero aún así creo que se sentirían un poco no sé cómo si de repente les arrancan a su el coreback que los ha estado acompañando en este proceso siento yo que el equipo siento yo que estos Niners esta camada de Niners han sentido o han arropado a Garoppolo como en su momento la camada de los Niners quería a Alex Smith y que cuando fue este cambio con Kaepernick la verdad es que nadie lo tomó muy bien y es que inclusive a la fecha pues muchos por ahí hay mucho chisme y se habla de que no querían mucho a Kaepernick por esta situación en cómo se dio y a mí no me gustaría que le pasara esto a Trey Lance que no fuera tan bien recibido con un movimiento de estos y que pudieran sentirse agraviados algunos jugadores o molestos que no deberían pero puede pasar al final recordamos que son humanos que son amigos que son compañeros y que si hemos jugado americanos sabemos lo importante que es tener a ciertos jugadores no nada más por lo que aportan al equipo sino por otras cuestiones entonces bueno ahí por ahí está sobre la mesa esto de Jimmy G a lo mejor a estas horas que ustedes están viendo este podcast ya sucedieron cosas en este lunes me ha pasado ya en varios podcasts como saben grabo los domingos y los lunes cuando ya los hubo ya pasaron cosillas entonces este ahí habría que ver qué show habría que ver qué va a pasar este pero bueno esperemos que haya buenas noticias a esas alturas o en estos días pase algo importante pero insisto ojalá San Francisco no siga empeñando mucho futuro por este tipo de contratas porque también Julio Jones a sus 32 años le quedarán un par de años a un nivel considerable y después pues creo que ya va a ser un elefante pero bueno eso por el lado de lo de Julio Jones le ocurre el contrato de Fred Warner Weston Ridgeburg el centro que pues llegó y que estaba haciendo bien las cosas y que tenía todas las credenciales pues ya al parecer o ya dijo o ya lo confirmó Shanahan que va a decir adiós Weston Ridgeburg ya está los liners por ahí algunas páginas publicaron muchas gracias Weston Weston Ridgeburg se retira ante la llegada de Alex Mack era como lógico no este movimiento entonces pues adiós Ridgeburg la verdad es que pues gracias por lo que diste no no fue como para que te aplaudiéramos tanto pero bueno se rifó el chavo un añito pues ya se va se va de la NFL a descansar a su casa y a sus negocios que más Nicole Drup un ala cerrada que viene de los titanes ya veterano pues viene a probarse en un cuerpo ya pues medio nutrido de alas cerradas me parece que también por mucho pues tal vez este equipos especiales no sé pero ya son estos movimientos que creo que todavía no tienen como mucha sentido como para que hablarlo no son jugadores que realmente sean de impacto entonces bueno es de lo que ha habido a Garopolo se le preguntó en la semana le hicieron una entrevista le preguntaban que sentía con esto de Trey Lance él dice que se lleva muy bien con Trey Lance que es un chavo al que quiere ayudar al que ha estado apoyando que él no se siente agraviado y que obviamente él se ve iniciando la semana él lo dice con mucha seguridad yo me veo como titular él está en este al inicio de la temporada se le hace raro que haya 5 ya corebacks en el roster así como son demasiados corebacks como todos sabemos máximo van a llegar 3 y los demás pues a la escuadra de prácticas pero bueno es lo que dice Garopolo creo yo que está manejando de una manera bien profesional y sobre todo inteligente se está sabiendo manejar para sumar bonos y poder ver si en estos días durante la temporada o la próxima temporada pues se puede vender bien a otro equipo más allá de su rendimiento como jugador pero bueno esas han sido las noticias esta semana señoras y señores con los Niners siguen pasando cosas ahorita supongo yo que van a empezar a pasar más como les digo si no es en estos días o si no es el día de hoy y en los que vienen van a seguir pasando más cosas entonces pues hay que estar atentos hay que estar atentos como van a pasar y que va a empezar a pasar con ciertos contratos incluso del equipo pero bueno hasta aquí el podcast señores les recuerdo que ya regresó canal 49 completito después de unos días bastante complicados ya estamos los lunes con el podcast los jueves canal 49 no se pierdan el jueves canal 49 vamos a analizar a la conferencia sur a la división sur perdón de la conferencia americana que también nos toca enfrentarlos jaguares potros titanes y recuérdenme el otro a ver potros titanes y el otro se me está yendo ahorita ando como todavía en la luna este vamos a analizar a la división sur ya analizamos a la norte de la americana el jueves pasado véanlo de verdad les insisto son son programas bien importantes como Oficionado Niner hace 15 días vimos primeramente a la oeste de la nacional nuestros rivales que vamos a enfrentar un par de veces al año los colts los cardenales los rams y los seahawks se van a pasar el norte que fueron los osos los vikingos los empacadores y este esos vikingos empacadores iji quién es el otro ven ando todavía en la lela y es que también no sé si llega pero escuchan todavía muchas claxons de que se coronó por fin el cruz azul ya rompieron la malaria por ahí leí un comentario de alguien que decía que ojalá los 40 años también ya rompamos nuestra malaria de ya de también un montón de años 24 o 25 años sin ganar el Super Bowl entonces esperemos que esta malaria que rompó el cruz azul nos ayude no más a los niders y a muchos equipos que no hemos ganado en mucho tiempo para por fin levantar nuestros respectivos trofeos pero bueno regresando a lo mismo esto es de americano esto no es fucho ya vimos a la oeste ya vimos a la norte y vamos a ver a la sur de la americana que son equipos que nos interesan mucho porque nos vamos a enfrentar con ellos y este y pues de ahí depende y para revisar el récord que podremos tener ¿no? recuerden que este podcast lo pueden escuchar en iVoox y en Spotify siempre en la descripción les dejo los links para que los puedan escuchar si no pueden verlo aquí en YouTube o si lo pueden tal vez en la noche pero lo quieren escuchar antes en su chamba en su coche en donde quiera que estén pues ahí están los links nos vemos el jueves para Canal 49 sábado la simulación sigo escuchando sus recomendaciones la verdad es que me recomendaron a los Colts y me rifé este sabadito tal vez muchos no se enteraron ¿no? pero ya regresé con la simulación de los sábados y me rifé contra los Colts enfrentando a mi queridísimo y entrañable The Forest Buckner que por ahí se aventó unas muy buenas jugadas ¿no? si me detuvo me costaron trabajo los Colts esa defensa está buena y es algo de lo que vamos a revisar para este jueves analizar estos equipos ya les digo los Jaguares los Colts los Titanes y este ay ¿por qué se me olvida? bueno el otro equipo ahí díganmelo en la caja de comentarios les mando un abrazote cuídense mucho mucha buena vibra y ya lo saben Go Niners